Siento mal, si sientes mal, porque me siento mal, de que te sientas mal, de lo que opine sobre tu opinión, sobre yo no compartiendo mis sentimientos. Si pensé que piensas que no he pensado en lo que yo pienso hablar, pues mi respuesta a tu respuesta, a mi respuesta, tiene un sentido nuevo. Me dio terror, causarte terror, si llego a aceptar, que me ha derratado la intimidad. Aunque así no hay problema con mi problema, ahora el problema es la desestabilidad. Y ahora sé que sabes, que no sabía, que no sabías, que si yo digo no, eso ya lo sé, y ahora sé que tú sabes, que sé que me adoras. Fue mi error, sí, que tu error fue, culpo mi error en ti, pues mi error fue, cuando iba a decir, un anillo importante, pero es, cuando quise decir que no quiero joyas. Todo bien, si te enfadé, si me enojé, cuando dijiste muérete. Si yo fuera tú y tú fueras yo haría lo que tú, sin pedirte perdón, porque te he hecho mal, pues. Fue mi error, yo exists, cuando quise decir que no puedo, porque te he hecho mal, pues Badede. Todo bien y despertar, menos tiempo de quien se muere Ni yo para tu y tu cuatro varia, no me puse pedirte perdón Porque ven como fue Y ya que nos desahogamos Ya lo pudimos soltar Ya que por los cuatro ya te irá bien Juntos vamos otra vez de ayer Solo hay que descansar